Como estudiantes de la Universidad Rafael Andíbar, dado los momentos en que atravesamos, te invitamos a que reflexiones juntos con nosotros, por lo cual te invitamos a que veas un pequeño análisis sobre la historia de Jesús de Nazaret. Hoy hablaremos acerca de un personaje que a nivel mundial y a nivel histórico es muy conocido. Dicho personaje es Jesús de Nazaret. Para muchos es un personaje divino histórico a la cual vino a este mundo a cumplir una misión. Para otros es un simple hombre que formó parte de un antes y de un después en la historia de la humanidad. Pero a la vez y al recordar se viene una pregunta. Y para ti y para mí, ¿Quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret ya en los años sobre esta tierra hizo esa misma pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y estos hombres le respondían. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y así daba cada uno su respuesta. Pero luego les pregunta, ¿Y quién y para ustedes quién soy yo? Y es la pregunta que hoy nos hace a cada uno de nosotros. Despojándolo de su divinidad, nos pregunta, ¿Quién soy yo para ti como joven, como adulto, como niño y como anciano? ¿Cómo es que me conoces? Pues bien, Jesús de Nazaret vivió en Jerusalén. Ahí es donde se desarrolla su historia. Vivió con carencias, vivió con pobrezas, al igual que muchos de nosotros hoy. Con problemas sociales, con problemas económicos. Pero vino a cumplir su función y su misión. Ahora te pregunto, ¿Qué puedes decir tú de Jesús de Nazaret? Dejemos que este corto video nos explique un poco más simple y sencillo para entender quién fue este hombre en la historia de la humanidad. Y que hasta el día de hoy juega un papel importante en todo sentido y en todo rol en nuestra sociedad. Para hacer un poco más acerca de Jesús, contamos con los evangelios, entre los cuales tenemos cuatro canónicos y muchos otros apócrifos. Los cuatro evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no lo conocieron directamente. Y aún así son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos, que se enfada o que se desespera en la cruz. En los evangelios aún dan las referencias, pero no hay ninguna fuente fiable desde el punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús, como todos lo solemos imaginar. En los evangelios se mencionaban, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Con respecto al lugar del nacimiento, también hay muchas dudas, pues la creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret, en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. De Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura en una de sus tumbas a Jesús después de su muerte en cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús. Hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte. Esperamos que el video realizado sea de gran ayuda para comprender la vida y trayectoria de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias.